Muy buenas a todos, gordanes, soy TubaGamer y hoy para variar estamos jugando escaramuza dobles que como sabéis solo he jugado una vez en mi vida, bueno no estoy seguro si lo sabéis pero ahora lo sabéis y cuando jugué había unos camperos, pero como no los había visto en ninguna otra parte que ni en Call of Duty, solo digo eso, en serio, o sea, no era en este mapa, era en Pantheon y no sé si sabéis que en Pantheon hay un par de estructuras al principio de los mapas donde os podéis subir y básicamente campear ahí todo lo que queráis, en fin, espero que vaya bien Estoy jugando con Adrián Cavaleiro, un suscriptor también de mi clan de The Real Wild Nights como os dije pronto haré un nuevo clan, así que dejadme vuestras opiniones sobre que nombre queréis que tenga el clan el próximo lema y tal, y lo haremos entre todos como siempre, como hicimos el primero, como una comunidad ¿Qué coño saludas y bailas? ¿Qué coño saludas y bailas? No me esperaba esa primera sangre, le he dado en la cabeza, le tengo que haber dado en la cabeza para que le haya afectado eso tan duro ¡Oh Dios! ¿Me ayudas, Adrián? Espera, espera, va a volver a sacar el franco, o no, o no, pero va a pillar, no me jodas, estás muerto ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Haz algo, Adrián! ¡Haz algo, Adrián! Y habrá quedado muy guapo Vamos, tú puedes, Adrián, dale duro ¡Oh Dios mío! Es que no sé por qué he ido a reanimarlo ya de una, o sea, ha sido súper arriesgado y tal Y este me va a matar, ¡oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Quizá no! ¡Oh! ¡Dios mío! Vaya, vaya momentazos han ocurrido, eh, nada más empezar el gameplay, vamos a darle en serio Como veis estoy usando el mensajero sin mejorar, ojo del sol, el rifle de fusión, bueno, el rifle de francotirador y tal De Osiris, que estoy probando, oh, vale, iba a decir, solo tiene dos balas, pero no, tiene cinco y tal A ver, ¿qué coño andáis saludando? Bueno, van ganando, vale, pueden saludar Pero como bailen, como bailen, me los cargo a todos ¡Oh no! Adrián, cuidado, Adrián, que están los dos, están los dos con Sniper Creo que, reanímame con cuidado ahí, vale, hago un 360 y me cubro aquí, vale, vale, vale Dios mío, con cuidado, oh no, pobre Adrián ¡No más! Me la estoy jugando ahí, voy a cambiar el franco, porque el franco, si os digo la verdad, no es mi arma, no es la mía Así que voy a ponerme esta escopeta y voy a cerdear un poco, oh no, no, no La verdad es que últimamente no cerdeo con escopeta, o sea, recuerdo que al principio solo usaba escopetas y cerdeaba un montón y todo el mundo Deja de cerdear tanto con escopeta, y tampoco es que sea cerdear, porque es un arma más del juego, ¿sabes? Este hincha igual una escopeta que un rifle de fusión o que lo que sea, depende de contra quién te estés enfrentando Está todo muy calculado aquí en Destiny En fin, vamos a dar la vuelta, Adrián, porque por ahí nos cazan Y movámonos El mensajero no sé si cambiármelo, en verdad tiene bastante impacto ¡Pao, pao! Estás tocado, ¿eh, chico? ¡Oh, Dios mío, esa granada! ¡Adrián, ves por él! ¡Oh no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué puta gente! Voy a correr hacia ahí, voy a correr hacia ahí, vamos a ver qué pasa ¡No! Bueno, pues esto es lo que ha pasado, Adrián, por favor, aguántate, quiero ¡Oh! Adrián, creo que tampoco era la mejor elección para invitar a Crisol Pero como ha estado jugando el último asalto que os subí ayer seguramente Conmigo, pues yo que sé, he jugado esta partida también con él Y espero que vaya mejor de lo que parece que está yendo Es decir, si veis esta partida es porque no va a acabar Yendo tan, tan, tan mal como parece que va a ir Vale, voy a ponerme la escopeta Voy a ponerme la espino Sí, voy a ponérmela y voy a cerdear un poco Porque la puntuación lo requiere Y ellos también están cerdeando Hay que equilibrar un poco las cosas Y creo que la espino puede hacerlo De hecho, no sé, o sea, la espino tampoco es que cambie tanto las cosas, ¿sabes? Pero definitivamente va a hacer que no se la jueguen tanto ¿A que sí? ¿Eh? ¿Que sí, desgraciado? ¡Ah! Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! ¡No! ¡No, me lo he cargado! Es la primera vez que me cargo a un titán tirándome el super item hardcore Adrián, no te mueras con... ¡No! Te... ¡No me lo puedo creer, Adrián! No me lo puedo creer, Adrián Eso no, tío Oh, Dios mío, Adrián Aguanta... Oh, no, nada Pao, pao, pao Me la he jugado Hagamos que me he ido A ver si vine a reanimarlo ¡Pao, pao! ¡Oh, no, no! ¿Qué? ¿Qué mierda está sucediendo en este gameplay? Es... Entre suerte y mala suerte, eh O sea, bueno, vamos perdiendo Así que supongo que más mala suerte que suerte Pero, joder Muerte, muerte Acaban muriéndose Y yo reanimo a mi compadre Y vamos a por la munición esa ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto Venga, vamos Que no nos la quiten, por favor No No Vas a pillarla No Vas a... ¡Oh, venga ya! ¿Cuántos tiros te he pegado? ¿Cuántos tiros te he pegado, chico? Muerte Al menos no ha matado a nadie Buena, Adrián, buena Vale, venga, venga Eh, Adrián Adrián Concentración En verdad no estoy hablando con él ni nada Pero, eh, mírame Mírame Cago en Dios Concéntrate, por favor A ver si me remontamos esto Podemos Podemos Venga, súper pa' su cara Oh, no, no, no Espera, 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 espera No juguemos Muy hardcore ¡Oh! ¡Oh, mierda! Me dio el del otro lado, tío A mí, al Adrián Dios Qué asco de partida, Dios Nos están dando O sea, en verdad Yo también he Habido un par de momentos En el que he dado duro También Y como os he dicho Adrián no es la mejor elección Pero estamos aquí dándolo todo A ver si Cambian las cosas Ese jambo sigue teniendo lanzacohetes Así que Oh Se ha suicidado con el lanzacohetes Eso es verdad Esa es muy buena, tío Vale, vale, vale A ver A ver si se le ha liado un poco a esta gente Que os den Adrián, entreténlos Ese está muerto Ese está tocado Y Próximamente hundido ¡Oh! What the fuck Estaba volando en el Venga, Adrián Venga, venga, venga Oh, buena, buena No creo que se pueda remontar esto Pero está siendo muy emocionante Y probablemente os la suba O sea, en verdad La última partida de Crisor Que os subí también la perdí Pero esta está siendo Jodidamente emocionante Ha habido unos momentos ahí Que la han partido mucho Vamos, vamos Vamos Buena, Adrián Venga, vamos a controlar esto Mientras Vamos a A ir a por el otro A ver si los vamos matando Mientras reaparecen Así están solos todo el rato No creo que sea lo que pase Pero Aún se puede remontar Así que venga Venga ¡Oh, no! Venga, ese lag ahí, tíos La habéis visto Que ya tendría que estar muerto Eh, Adrián Aguanta Venga, tú puedes Buena, Adrián Buena Venga A ver si remontamos esto Oh, Dios mío Cómo lo remontemos Va a ser muy buena esta partida A ver, Adrián Vamos a controlar esta zona Creo que es una buena zona A ver qué hacen por ahí Vamos Me va a pillar con él Oh, mira Están separados Están separados Hay que pillar a este Si lo pillamos a este Buena, buena, Adrián Muy buena Vale Este tiene que ser mío Tiene que ser mío Estoy un poco manco aquí Oh, Dios ¿Dónde está Adrián? No, no Oh, lo he perdido de vista Pero Adrián se lo va a cargar ¿A que sí, tío? Vamos Muy dura Oh, Dios Que es a 3.000 puntos Pensé que era 2.500 Pensé que ya hemos perdido Oh, venga, Adrián Se puede remontar todavía Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Adrián Estamos separados No sé por qué Está por ahí el otro Pa, pa, pa Venga, venga, venga Adrián, acaba con él Ven conmigo Vamos Este de aquí no sale así Porque sí, así que No Tendrías que estar muerto Tendrías que estar muerto, tío Adrián, acaba con él, por favor Qué mierda Ese tío tendría que estar muerto Tiene lag y mis balas no le afectan Ya ha habido más de una vez En la que ha pasado eso Está dando la vuelta Para reunirse con su compadre Ahí al otro lado Double kill por ahí Vale, por ahí no creo que salga Vamos a ver qué pasa Por aquí tengo una bala de escopeta Utilicémosla bien Utilicémosla Dios, es que está siendo muy reñida Y muy emocionante esta puta partida Y yo tengo problemillas Con uno de los otros enemigos Como veis me cuesta matar a uno Que parece que le afectan las balas Media hora después Si es que le afectan Adrián te quiero Adrián te quiero Sé que estás intentándolo lo mejor que puedes Tío Esto ya es muy complicado Creo que una muerte más si perdemos Pero Vamos a ello Y mira voy a ir muy duro Y a ver qué pasa ¿Vale? Venga, venga Vamos a ir muy duro De puta cara Vamos a ir de cara Y es en plan Si nos matan nos matan Y si no 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 Pero como ellos están campeando Tanto es lo único Que no se pueden esperar Así que Vamos a ir a full Venga Vamos Adrián No sé si me está siguiendo Se ha quedado ahí Pero confío en él Tío Venga Como remontemos esto ahora Ya es demasiado increíble Es muy Muy improbable Pero A ver Oh super Tengo la super buena Vamos No ¿Qué mierda ha sido eso? Oh no No Al igual se podían ir por aquí Tío No sabía esto No sabía de este camino Qué asco He perdido toda la super Vale Va a salir munición pesada Y vamos a por ella Oh no Espérate que vienen Ellos también van a por ella Adrián Cuidado detrás No Oh espérate Esa 3500 puntos Aún queda En verdad Voy a reanimar a Adrián Y a pillar munición pesada Joder Joder Qué estrés de partida Adrián ¿Por qué haces eso? Mierda Van a venir a por la munición Lo siento Adrián Pero es que no puedo esperar Tío No No Super cerdo Ya lo sé Pero es que ¿Qué queréis que haga? Venga ya Es que veis esta conexión Que tengo Contra ese jugador En particular El del casco Ese de titán Dios mío No Uy Jeje 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 No No Snipers No Adrián Ven conmigo Vamos a remontar esto Venga Dios Pocas partidas He estado tan concentrado En dar por culo A los de equipo Escaramuza dobles Es Uff Mierda Es muy estresante Bueno Adrián Pero no te vayas con el otro Vamos a matarlo juntos Que te No Qué cabrón Es que mira la conexión Que tiene Tío Hemos perdido Pero ha sido una muy buena partida Creo yo O sea Han habido cada momento Y al principio Al principio ya han habido unos momentazos Que flipas En fin Espero que ya hayáis disfrutado la partida O sea Lamento que haya sido una derrota al final Igual que la última de Crisor Que os subí Pero es lo que han sido Estas partidas Pocas veces pierdo Y Hay que verlo de vez en cuando En fin Chicos Espero que os haya gustado la partida La próxima No la perderé No os preocupéis Que no os sube un gameplay cutre Este ha sido emocionante Que te cagas No me digáis que no En fin Chicos Espero que os haya gustado la partida Si no os dejes dejar like Y vuestro comentario Que ha caído mucho al canal Escribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós